¡Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal! El día de hoy vamos a darte un pequeño resumen visual de la tragedia Edipo Rey, escrita por Sófocles hace un montón de siglos y que corresponde a la primera de las obras de su ciclo tebano. La verdad es que es muy breve, pero si no tuviste tiempo de leerla o la dejaste para el final, aquí te vamos a explicar de qué trata y por qué es tan importante conocer su historia. Seguramente ya alguna vez hayas oído hablar de este tal Edipo y de su muy horrible destino, y esta tragedia de la que nos vamos a ocupar el día de hoy nos narra precisamente cómo fue que este pobre hombre se enteró de que toda su vida había sido un fiasco y cómo difícilmente a alguien más podría irle peor en la vida que a él. Edipo es el rey de Tebas, una antigua ciudad griega, y es el rey porque el anterior había muerto en circunstancias extrañas para todos y porque en su juventud había matado heroicamente a una fea bestia hambrienta que asolaba el lugar, por lo que todos los ciudadanos lo celebraron como un gran hombre y le dieron la corona sin pensarlo mucho más. Sabemos que de eso ya habían pasado unos añitos, porque ahora estaba felizmente casado con Yocasta, la viuda del antiguo rey, y ya tenían cuatro hijos medio mayorcitos. Cuando el relato de Sófocles comienza, Edipo es visto como un rey venerable y sabio por todo el mundo, y la gente le pide ayuda para que frene la peste que azota la ciudad. Edipo no es ningún semidios ni nada de eso, pero aún así es como el gran héroe de Tebas, entonces todos tienen puesta la esperanza en él para que arregle la cuestión. Nuestro estimado rey tampoco es que sepa muy bien qué hacer, pero en la antigua Grecia existía un as bajo la manga, y era consultar con los oráculos sobre cuál era el designio de los dioses en caso de que cosas desagradables estuviesen ocurriendo. Ya saben, para que su ira se calmara y les devolviera la paz a los simples mortales. Los oráculos eran como una especie de iluminados intermediarios entre los dioses y la gente, por lo que era común que se les consultaran cositas para saber cómo actuar ante determinadas circunstancias. Y como la peste en Tebas estaba muy brava, Edipo pensaba que el dios Apolo estaba muy enojado con ellos y necesitaba saber cómo tranquilizarlo. Para esa misión había mandado a Creonte, su cuñado, a que le preguntara al oráculo qué estaba pasando y cómo remediarlo. Muy convenientemente para la escena, Creonte viene regresando de su encomienda y le cuenta a Edipo que el dios, pues, sí está muy enojado, y es que todavía no se ha hecho justicia respecto al anterior rey, Layo, que como dijimos, había muerto en circunstancias turbias. Supuestamente asesinado por unos bandidos a las afueras de la ciudad hace muchos años. Edipo está muy de acuerdo en que eso sigue pendiente, y convocando a la gente a su alrededor, les pide que le ayuden a averiguar o a llevar ante él al asesino en caso de que lo conocieran, porque sólo con la muerte o destierro del criminal las cosas volverían a ser bellas en Tebas. El oráculo había sido eficiente en decirle cómo solucionar el caso, el problema es que nadie sabía quién era el asesino que seguía suelto. Bueno, Edipo tiene otra idea brillante, traer a su presencia a Tiresias, un viejo ciego muy popular en la zona porque era divino, para que le dijera ya sin rodeos y para ahorrarse la investigación policial, quién era el villano del cuento. Tiresias llega ante él, pero se siente muy consternado, sabe la verdad del caso y no quiere decirla. Edipo le insta a que lo haga, pero Tiresias tiembla de miedo. Al final, como ya lo estaban presionando muchísimo, el adivino suelta la sopa. El asesino no era otro, sino el mismo Edipo. El rey, limpiándose los oídos, le pide que repita eso, y Tiresias lo repite. Encolerizado, le grita, ¡Atrévete a repetir eso, insensato! Y Tiresias, pues, vuelve a repetirlo, porque era la verdad. ¿Qué más podía hacer? Edipo no puede creer lo que está escuchando. ¿Cómo podía ser él el asesino si tanto tiempo se había dedicado solo a hacer el bien para todos y a preocuparse por cada uno de sus ciudadanos? Si hasta había matado a la malvada esfinge y los había salvado a todos. Decide entonces que Tiresias es un traidor, que sin duda se alió con su cuñado Creonte para que ambos gobernasen, o bueno, que Creonte gobernase, porque Tiresias estaba ciego, pero aún así, para tener una posición más influyente y todo eso. La gente alrededor, cansada de escuchar la discusión y las acusaciones yendo y viniendo, les piden que ya se porten como adultos y dejen de estar peleando en público. Edipo no está nada conforme con todo eso, y echa de su vista al simpático invidente. Poco después de que se va, vuelve a escena Creonte. Ya alguien le chismeó que Edipo estaba hablando cosas muy graves de él, y vino a ver que puede aclarar de todo eso. El rey no está de humor, y le suelta los mismos reclamos que le hizo a Tiresias, que seguramente está planeando derrocarlo para ser él el nuevo gobernante. Creonte le dice que de dónde saca esas tonterías, que acaso no ve que él está muy bien siendo el hermano de la reina, que para qué querría su corona, que piense con lógica. De todos modos, el conflicto no parece aclararse. Todos están peleando por lo que dijo un viejo con fama de adivino, y los ciudadanos reunidos en torno a ellos no saben ni qué pensar. Ante ese alboroto, llega Yocasta, la reina. No le gusta nada escuchar que su esposo y hermano están peleando, y Creonte termina por largarse. Edipo se siente agotado de tanto defender su honra, pero aún así tiene energías para contarle todo lo que acaba de pasar. Yocasta no está nada segura, no solo de lo que dijo Tiresias, sino de las profecías en sí. Ella no cree nada de eso de los oráculos, cree que son puras ocurrencias. Le cuenta como anécdota, por ejemplo, que una vez a su exesposo se le profetizó algo muy feo, que su propio hijo le daría muerte. Pero eso nunca llegó a ocurrir, porque en cuanto ambos tuvieron un bebé, lo mandaron a amarrar y dejar morir en el monte. En otras palabras, los oráculos podían evitarse simplemente tomando las acciones correctas para ello. Además, Layo había sido asesinado por unos bandidos en una encrucijada a las afueras de Tebas, hacía ya un buen rato, por lo que no fue su hijo quien le dio muerte. Así de inválidos eran los oráculos para la astuta reina, que así buscaba tranquilizar a Edipo. Pero Edipo no estaba tranquilo. Reviviendo viejas memorias, le pidió que abundara un poco en lo que le dijo sobre la encrucijada y los bandidos y todo eso. Yocasta, confundida, le contó a fondo lo que se decía que había pasado aquel lejano día, que Layo, yendo en su carruaje, fue interceptado por unos bandidos que mataron a él y a su comitiva, dejando solo escapar a uno de sus criados, quien fue el que después contó toda la historia y es la versión que había circulado todos esos años. Edipo tiembla, pues eso le hace recordar cosas horribles, y ante la insistencia de su esposa, le termina por contar. Este le revela que nació en Corinto. Sus padres eran el rey Pólivo y la reina Mérope. Un día, cuando aún era muy joven, un ebrio le reveló que sus padres le guardaban un oscuro secreto, y aunque no quiso creerle, al día siguiente fue a consultar al oráculo para ver qué era eso que le había mencionado el borracho. El oráculo no le reveló el asunto, pero en cambio le dio una profecía muy, muy terrible. Resulta que Edipo estaba condenado a hacer algo atroz, mataría a su padre y se casaría con su propia madre para reinar. El tipo se quedó helado ante aquella noticia, y determinó que eso no ocurriría jamás, que se sentía moralmente muy lejos de cometer parricidios e incestos. Así que ni corto ni perezoso, huyó lejos de Corinto, muy muy lejos, para evitar volver a ver a sus padres, y que estos no fuesen sus víctimas, ni siquiera en un accidente o en una borrachera. En aquella huida, sus pasos le habían llevado hasta la ciudad de Tebas. Antes de llegar, en una encrucijada, se había topado con unas personas en un carruaje que lo apartaron bruscamente del camino. Se hicieron de palabras ofensivas, y Edipo, que parece que ante todo reaccionaba con mucha furia, buscó pelea con el cochero y los demás criados. Recordaba también que un distinguido hombre de cabellos canos, como el descrito por Chocasta, había salido del carro a enfrentarlo. Pero Edipo, tomando un bastón, le dio de tal forma en la cabeza, que cayó muerto ahí mismo. Ah, al darse cuenta de que se le había ido la mano con el pobre viejo desconocido, trató de inventar su error, matando al resto de los criados, a la usanza antigua. Nunca hay que dejar testigos. Pero claro, uno de ellos había escapado, y Edipo no le pudo dar alcance. Decidido a olvidar el incidente de la encrucijada, había continuado su camino hasta llegar a Tebas, que no solo ya no tenía rey, sino que estaba siendo atacado por la monstruosa esfinge. El resto de la historia ya la conocemos. Él, muy valientemente, la venció, y fue aclamado como nuevo rey. Así que Edipo, aún tembloroso, le pregunta a su esposa, si ese famoso criado que había escapado, aún estaba vivo para recordar la escena. Resultaba que ese criado, sí estaba vivo todavía, pero no había querido seguir trabajando para el palacio, cuando supo que Edipo sería el nuevo rey, por lo que pidió licencia para irse al monte a pastorear rebaños, o algo así. Algo que lo hiciera estar muy lejos. Yocasta está de acuerdo en que lo manden llamar, para que ya se calme de una vez de sus angustias. Pero de todas formas, si el oráculo era correcto, Layo no pudo haber muerto por manos de Edipo, ya que estaba profetizado que sería asesinado por su propio hijo. Igual al rey lo consume el temor y se va corriendo, perseguido por sus tormentos. Yocasta entonces recibe un misterioso mensajero que venía del exterior. Se identificó como un siervo de Corinto, una ciudad cercana. Venía trayendo buenas y malas noticias. El rey Pólivo acababa de fallecer de causas naturales, y el trono estaba vacante para que lo ocupase ni más ni menos que Edipo, su heredero legítimo. ¿Buenas y malas noticias? En sí, para Yocasta, esas eran noticias excelentes. Así que manda a llamar a su esposo, no solo para que se entere de que se acaba de ganar, así como así, una corona nueva, como quien se saca la lotería, sino que además, para que vea que su propio oráculo tampoco se había cumplido. Su padre no había muerto a manos suyas, sino por enfermedad. Edipo se alivia mucho cuando escucha todo eso, y hasta se ríe de sus antiguos temores, pero el mensajero está algo confundido. No sabe exactamente ni qué celebran, ni a qué le temen, ni por qué todo ese alboroto, y por qué les ocupa más pensar en un oráculo raro, que en alegrarse de que ya van a ser reyes de otra ciudad más. Edipo le cuenta por qué se alejó de Corinto, y el mensajero le dice, de todas formas, ¿de qué te preocupabas? ¡Polivo ni siquiera era tu papá! Edipo le pide que le cuente más sobre eso. Blood Twist, el mensajero no solamente conoce que era adoptado, sino que él mismo fue quien se los dio a los reyes cuando era tan solo un bebé, para que lo cuidaran como un hijo suyo. Edipo le pide que no deje de hablar. Resultaba que cuando sus verdaderos padres lo abandonaron en el monte, el pastor al que le encomendaron esa tarea se apiadó mucho del pobre bebé, al que habían esposado de los pies, y topándose ese día con el mensajero, prefirió entregárselo para que lo cuidara en vez de dejarlo morir de hambre ahí solo. Y bueno, ese mensajero se lo llevó a Polivo y Merope para que lo adoptasen, ya que la pareja no tenía hijos ni herederos. Yocasta de pronto se siente mareada y se va huyendo de ahí súper alterada. Esa información es demasiado para ella. Edipo, por su parte, no entiende nada, está muy confundido y no sabe qué pensar sobre sus orígenes. Creyendo que Yocasta ahora lo rechazaba por darse cuenta de que venía de un linaje humilde y que no era hijo de los reyes de Corinto, pide enérgicamente que traigan al pastor ese, que convenientemente para el relato también seguía vivo. Bueno, al igual que a todos los demás, también lo traen para que hable todo lo que sabe. Cuando llega al escenario, no quiere conversar mucho, pero el mensajero que seguía ahí presente le hace recordar aquel día en el que él le entregó un bebé atado por los pies para que lo salvara de la muerte. Sí, sí, el anciano pastor lo recuerda muy bien. No tiene más remedio que hablar, lo que ya todos intuíamos, solo Edipo no, que el pobre desgraciado es en efecto aquel pobre bebé al que Layo y Yocasta mandaron a abandonar en el bosque temiendo al oráculo. Sí, eso quiere decir que Edipo finalmente terminó por volver a Tebas nomás a matar a su padre y a casarse con su propia madre, sin saber nada en absoluto, porque del destino de los dioses griegos nadie puede escapar. Edipo, horrorizado, entiende que había estado conviviendo por largos años con la mujer que lo engendró y, por cierto, que ya habían tenido tiempo para tener cuatro hijos en común. Hijos que eran a su vez sus medio hermanos. No hay que describir mucho lo horrorizado que se siente Edipo. Es un parricida, es un incestuoso y encima de todo, él es la causa de que Tebas está sucumbiendo ante la plaga. Es él el que debe morir o ser desterrado. Todos los que están alrededor lamentan la suerte de este pobre hombrecillo al que la desgracia le cayó encima brutalmente, pero igual están de acuerdo en que, pues sí, debe morir, porque es lo que exigen los dioses. Ganas no le faltan a Edipo. Edipo se entera de que fuera de escena Yocasta se ha suicidado porque se sentía muy mal de haber tenido hijos con su propio hijo y esas cosas. Se ha ahorcado con sus propias trenzas. Edipo acaba de perder a su mamá y a su esposa al dos por uno. Desconsolado, encuentra el cadáver y sin pensarlo mucho le arranca del vestido dos broches puntiagudos y con ellos se empieza a sacar los ojos. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa podía hacer ya? No quiere seguir viendo nada de los horrores que ha causado él mismo. Enloquecido y deshojado de algún modo sale del palacio nuevamente para toparse con todos que lo estaban esperando para ver en qué iba a concluir todo aquello. Edipo pide que lo dejen autodesterrarse de Tebas. Creonte que estaba allí le dice algo así como ¿Ya ves? ¿Ya ves que no era yo el asesino? Te dije. Pero Edipo no está ya para recriminaciones ni para explicaciones ni para nada y quiere irse en ese mismo momento. Le pide a Creonte que cuide de sus dos hijas adolescentes Antígona e Ismene que son quienes más le preocupan y pues aún tenía otros dos hijos más pero esos ya estaban mayorcitos y podían cuidarse por sí mismos. Creonte le promete que así será y Edipo se va a tientas del lugar porque recordemos que ella no tiene ojos. Fin. Así acaba esta historia pero no hay de qué preocuparse ya que por medio de las dos siguientes obras de Sofocles tituladas Edipo en Colono y Antígona sabremos qué pasó después de todo este doloroso drama. Por lo pronto nos quedaremos con que Edipo prefirió quedarse vivo y vagar y vagar hasta su muerte por todo el mundo para sufrir más porque no le parecía adecuado solamente morir ya que él sentía que debía purgar sus penas de algún modo más cruel. Obviamente también dejaba a Tebas patas arriba porque aunque con él se iban a acabar las desgracias de la peste y todo eso pues también dejaba el lugar sin un heredero claro ya que tenía dos hijos varones y ambos iban a querer el trono. Encima también quedaba Creonte que en las siguientes obras veremos que resultará siendo un poco más caótico de lo que aquí se muestra. Y bueno esperamos que el resumen haya sido de tu agrado. Si quieres que profundicemos en algo más no dudes en comentarlo allá abajo trataremos de responder a la brevedad. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!